Esta cosa nos siguió aquí, vi algo y pensé que era un niño pequeño, lo seguí a la habitación de Dalton, pero no era un niño, era otra cosa. Lo que le pasa a Renay es real, lo vi personalmente, hubo un sueño que involucraba a tu nueva casa. Yo estaba aquí, pero ya era muy noche y estaba asustada. Yo sabía que estaba dormida en mi sueño, pero yo podía sentir que estaba despierto alguien en la casa. Fui al cuarto de Dalton, había una persona junto a él, estaba en la esquina del cuarto. Yo le dije quién eres y dijo que era una visita. Le pregunté qué quieres y dijo Dalton, aún escucho esa voz. ¿Qué? ¿Qué pasa aquí?